Si no me vieran, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Abriremos la despensa y sacaremos el entorque. Pero eso va contra el reglamento. Ustedes hagan lo que quieran, pero yo no quiero meterme en líos. No seas mustiado. Quieras o no, tendrás que acompañarme. ¿Te parece si les avisamos a Noé y Estefanía para que nos acompañen a la comida con Pascual? No sé si vayan. La verdad es que dudo que a Cassandra le interese acompañarnos. Mi amor, Estefanía me tiene muy preocupada. La noto cambiada, tensa. Estefanía se está enfrentando a una nueva vida con la llegada de Cassandra. Me contó que cuando estaba frente a Noé, Cassandra se muestra dulce y tierna, pero al estar a solas. Es violenta y grosera. ¿Qué espera Estefanía para decírselo a Noé? Ella prefiere mantenerlo al margen de todo para no causarle una decepción. Pero es mejor que hable ahora, antes de que las cosas se compliquen más. Quizá con el tiempo Cassandra termine por aceptar a Estefanía y deje de verla como una enemiga que le roba el cariño de su padre. Si tú estuvieras en los zapatos de Estefanía, también me ocultarías las cosas. Es posible. Pero gracias a Dios, mi casa es distinta. Mi consentida me mostró cariño desde que la conocí. Tú le has dado todo tu amor a nuestra hija. Y eso siempre te lo voy a agradecer. Afortunadamente la historia de Bombo tuvo un final feliz, mi carita de ángel. ¿Qué te lo dirí? El único que salió perdiendo fue tu papito. Una camisa hecha tritas y una maleta inservible. Pero valió la pena. Ahora Bombo tiene una mamá. Mamita, mañana vamos a ir a comer con Toscuelito y Soria. Mi tortolita, mucho me temo que eso no va a poder ser. ¿Os vayas a invitar, Toscuelito? No, no es eso. Pero esta noche ocurrirá algo que vendrá a echar por tierra a los planes de Pascual. Algo que le causará una gran tristeza. ¿Qué les pareció mi invento? Siempre tienes ideas geniales. ¡Salud! ¡Salud! Buenas noches, reverendita. Buenas noches, Pascual. Es una lágrima que no nos pueda acompañar a Sol Chimilco. Sí, yo también lo lamento, Pascual. Pero deseo que disfrute mucho su salida con Soria. Que descanse, Pascual. ¿Usted también ya se va a hacer la mene? No, iré a hacer un recorrido antes de irme a acostar. Vaya con Diosito. Ay, vamos a bailar estos, Saturno. Sí, mira, tía. Tenía tu copa antes. No, no, ya no quiero, ya no quiero. Venga. ¿Qué tienes, Cazandra? ¿Qué tienes, Cazandra? ¿Qué tienes, Cazandra? Cazandra. Vivo sin el comedor a esta hora. Vivo sin el comedor a esta hora. Cuéntalo, cuéntalo. Bueno, resulta que en el convento estaba la hermana Ingracia preparando el rompote. Y de pronto llega la reverenda Sor Suplicio y le dice... ¡Alumna! Ignoraba que las alumnas se reunían aquí a medianoche. Ya debería de haber llegado Cazandra. Mejor esperala sentada. Esa niña va a llegar a las tardas de la noche. Y ojalá así sea. ¿Para qué Noé se dé cuenta del abuso de su hija? Bueno. Sí, señora Estefanía. Sí, ¿quién habla? Soy Saturno. Le llamo por Cazandra, se puso muy mal. ¿Qué le pasa? Conténtame, ¿qué le pasa a Cazandra? Sí, 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 ya noté la dirección. Por favor, llame a un médico, Saturno. Sí, sí, salgo inmediatamente para allá. ¿Qué pasó? ¿Qué panía? Cazandra se desmayó en la disco. Dios del cielo. Llegué para allá. Por favor, esperanza. Si vuelvo con Cazandra antes de Noé, no le diremos nada para no en Luciano. Le pediré a Luciano que me acompañe. ¿Quiere que le llame por teléfono para avisarle? No, no, no. Mejor subo yo a decirse lo personalmente. Voy por mi bolsa. ¿Quién consiguió la llave de la despensa? De ella, reverenda. Fue Matilda. Pero... Silencio, Matilda. Yo solamente estoy diciendo la verdad. Ya no va a tener vaso. Basta, Fernestina. Aquí todas son culpables. Y este acto de indisciplina merece un castigo. Se quedarán sin salida el fin de semana. Pero el señor Pascual ya había hecho planes para pasear y comer juntos. Si se entera que estoy castigada, se enojará conmigo. Alumna Gómez, usted cometió una falta. Y en este colegio la disciplina se aplica equitativamente. Y no por ser recomendada del señor Pascual tendrá usted privilegios. Es verdad. Yo no quiero ser sufrida, Pascual. Estoy muy angustiada. Cassandra se puso mal en la disco. Por favor, acompáñame. Por supuesto. Voy a cambiarme, no tardes. ¡Lago de Cristo! ¿Qué pudo haberle pasado? Lo que le ocurre a todos esos muchachitos que se pasan de copas. Seguramente con un buen café se le quitará ese malestar. Le pedí a Saturno que llamara un doctor. Ojalá ya le esté atendiendo. ¿Qué me pasó a Cassandra? Salió con unos amigos a bailar y al parecer se desmayó. Tu papá y tu tía irán a buscarla, me consentía. ¿Y mi tío no va a ir? No, no, mi amor chiquito. Él salió con unos compañeros de trabajo. ¿Qué haces despierta, dulce María? Me ha disparado el timbre, papito. Yo no quiero que le pase nada mal a Cassandra. Tranquilízate, mi chiquita. Todo estará bien. Vamos, está bien. Pobre tío, Luis. Te va a asustar mucho cuando sepa que su hija le dé el patatú. Amigos, les agradezco mucho este festejo por mis cumpleaños. Gracias de ver. Me alegra que la estás pasando bien. Pero, lamento decirles que terminando esta copa me voy. Mi esposa me espera. Seguramente también su hija lo estará esperando despierta. Cassandra salió a divertirse con mis amigos malos. Perdónen la indiscreción, pero... ¿Cassandra tiene novio? No, amigos. Mi hija no está en edad para eso. Por ahora solo tiene amigos. Ojalá un día ella pueda considerarme uno de ellos. Pienso que ese día llegará muy pronto. Y cuéntame, ya que te conocemos. Me van a dejar solo con la bronca. No sea mala onda. Llegamos juntos y nos vamos igual. Nos quedaríamos a acompañarte. Pero las chavas tienen que llegar a sus casas. Además, no queremos tener broncas con la familia de tu amiga. Si es que nos vamos. ¡Oh, barnes! Mañana me encargaré de hablar con cada uno de sus respectivos padres. Ahora, retírense en silencio. ¡Ahí están! ¡Cassandra! ¡Cassandra, ¿qué tienes? ¿Quién es usted? ¿Un médico? Como si lo fuera. Hasta un lado. Por favor, Cassandra, respóndeme. Te dije que te hicieras a un lado. Cassandra, no me obligues a quitarte la fuerza. ¿Está bien? No hay bronca. No reacciona, Luciano. Eres una chismosa, Génova. Me adelantaste con la reverenda. Porque dijiste que la llave de la despensa la había robado yo. No es verdad. Pero tú me obligaste a hacerlo. Escúchame bien, Fuerza, que guarda cuatro ojos. Y la que manda soy yo. Todo lo que hago no se discute. ¿Todavía están aquí? ¿Por qué no se ha ido al dormitorio? Federenda. No tenemos nada que hablar, Paloma Gómez. En la mañana yo misma le informaré a Pascana Coturro. Estoy segura que cuando se entere me quitará su ayuda. Antes de cometer la falta debiste pensar en eso. Ahora tendrás que asumir las consecuencias. ¿Qué tiene, Luciano? Es evidente que tomó más de la cuenta. Eres un irresponsable. Esta será la última vez que Cazán no sale contigo. Eso no es nadie para dar mi orden. No le faltes el respeto a una dama que la verás conmigo. Buenas noches.